Pero te llamé al sentir que me caía y tú con mucho amor me sostuviste. Dios, que tu tiempo sea mi reloj y tu voluntad mi camino. ¿Qué me ha hecho tu mirada? Se quedó aquí en mi mente, me cautiva la razón. Tú me observas en silencio, cuando te sigo de lejos, negando tu fiel amor. La noche se hace frío, los deseos se agonizan, se entristece el corazón. Perdón, me encuentro perdido, estoy confundido, recuerdo en silencio tu voz. Tu voz que penetra en mi cuerpo, en mi alma, no olvido, en ti encuentro perdón. Son tan dulces tus palabras, que me envuelven y me atrapan, agonía tu canción. La canción que me levanta, que me llama y que me aleja, de esta absurda tentación. Si preguntas si te amo, mi respuesta es que te adoro, con mi mente y corazón. Perdón, me encuentro perdido, estoy confundido, recuerdo en silencio tu voz. Tu voz que penetra en mi cuerpo, en mi alma, no olvido, en ti encuentro perdón. Y este amor, con tres días le bastó. No murió, con poder se levantó. No murió, con tres días le bastó. Vives tú y vivo yo. Me encuentro perdido, estoy confundido, recuerdo en silencio tu voz. Tu voz que penetra en mi cuerpo, en mi alma, no olvido, en ti encuentro perdón. Perdón que del cielo bajó, siendo un niño, ese niño murió por mi amor. Perdón, te amo, te amo a ti. Te amo a ti, te amo a ti, tan solo a ti. Te amo a ti, te amo a ti, tan solo a ti. Te amo a ti, tan solo a ti. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él me hace descansar en verdes praneras. Me guía hacia arroyos de aguas tranquilas. Recobra mis fuerzas. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno. Porque él está conmigo. ¡Gracias!